Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Teammates. Tita. Es que veo mucho Twitch. ¿Quién de las dos ganaría una carrera de 100 metros? Yo creo que yo corro un poco más. ¿Quién tira mejor las faltas? Naykar. 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 ¿Quién sería mejor entrenadora? Tú, pero porque a ti te gustan esas cosas. Sí, ella ya tiene niveles. Y yo más de segunda. De hacer de la maja. ¿Quién hace reír más al vestuario? Yo un poquito más. Si te cae de reír al vestuario, yo tomo un poquito. ¿Quién es más competitiva? Naykar. ¿Ya ves? ¿Quién de las dos ganaría a la selección? Naykar. Yo. Sí. ¿Es que yo he entrado ahora? Sí, sí, por eso te veo. ¿Quién le pega más fuerte al balón? Fuerte. No lo sé yo. Que vaya un tan, pero fuerte. Yo le pego fuerte. Cuando me pongo, yo le pego fuerte. Yo le dejo. No es que tengo que despejar. Yo le pego fuerte. ¿Quién es más probable que se vea una serie del tirón? Yo. De hecho, es que lo hago. Es una... ¿Alguna recomendación? La Casa de Papel, por ejemplo. No estoy bien. Me la voy a ver. En un día. Sí, esa tarde. Me la veré. ¿Quién ganaría una partida de FIFA? Uf. Yo no. Pues yo no juego a nada. Pues yo soy malísima al FIFA. Ya, pero da igual. ¿A ti te gustan las moquinitas? Bueno, puede que yo, pero al FIFA no sé yo. Yo hace unos años, cuando era pequeña, podía. Me defendía, pero ahora... Yo no juego. Yo tampoco. Si fuese al ordenador, no me jugaría. Sí, sí. Bueno, te gano yo. Si tú no juegas nunca, no. Yo no. Yo. ¿Quién es mejor freestyler? Uf, no hay que decir. Ninguna. A ver, a ver, a ver. Ninguna. O sea, ahí no. Sí, 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 sí. Pero poca cosa. Un poquito de rulleta, sí, sí, sí. Mole. No se puede elegir aquí a gente del equipo, mole. Porque es un poco lamentable esto. ¿Quién cocina mejor? Yo. Naikari. No, es que no cocino. Sientes así. ¿Quién es más probable que se tiña el pelo de un color atrevido? Pues, Naikari, yo con el pelo. Bueno, podría, pero... Tú sí, eres muy de cosas. Sí, de hacerme cosas. O tampoco sin pasarlo. No, no te voy a decir con el pelo rosa. No, pero si ahora nos vamos a hacer una apuesta... No, no, yo con el pelo no juego. No, no, yo con el pelo no juego. ¿Quién canta mejor? A ver, Lu. Canta. Yo toco instrumentos. Yo no canto. Yo canto muy mal, eh. Yo ni aunque me paguen. Pero es que a ti no te he oído cantar, eso es verdad. Por eso mismo no. Yo canto, pero canto muy mal. Pero canto. Te voy a hacer de cantar. No, no. A ti lo hemos hecho también. Por eso, a ti cantar. No, porque estoy yendo al canto mal. ¿Quién es más puntual? Lu. Sí, sí. Sí, soy un poco pesada con eso. Sí, sí, sí. Pero no es puntual. Yo llego, pues, 20 minutos antes. Total. Quedamos y tengo minutos antes, ya me está escribiendo que está abajo y yo pensé que quedamos. Y llevo 15 ya. Sí. ¿Quién es la que peor canta del vestuario? Maite. ¿Quién es la que más duerme durante los viajes? Guau, espera. Sí, sí, hay alguien que siempre está durmiendo, eh. Bueno, sí, sí, yo lo tengo, yo lo tengo. Atenea. ¿Quién hace las mejores bromas? Kenti. Sí, sí. ¿Quién es más probable que trabaje en la televisión cuando se retire? Misa. Es que es una showwoman y tal. ¿Quién baila mejor? Ro. Hostia, Lu, eh. Puede ser, es que es la única que se suele mover. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Argani. Kose. ¿Kose, no? Pues le regalan mucho, siento. No va a tener seguidores. Y la última. ¿Quién es la que hace mejores imitaciones? Misa. Sí. Me gusta hacer de Shakira. Sí, ¿no? Ruidos raros. Sí, sí. Eso es todo, chicos y chicas. Esperemos que os hayan gustado. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.